Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Familiares de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga lograron verlos después de casi tres meses, sin tener una prueba de vida de los aspirantes presidenciales. Los contagios de COVID-19 continúan imparables. Las cifras oficiales alcanzaron su récord, con más de 550 casos positivos en siete días. La vocera del régimen Rosario Murillo amenaza con hacer pagar a los periodistas y médicos que informan sobre la situación de la pandemia en Nicaragua y los califica de terroristas pandémicos. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 31 de agosto de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El Ministerio de Salud, Minsa, reportó 568 nuevos casos de COVID-19 en la semana del 24 al 31 de agosto, lo que representa la cifra más alta reportada por la institución desde marzo de 2020. Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten que cada siete días hay solo una víctima mortal. El reporte del Minsa tampoco especifica sobre la presencia de nuevas variantes del virus en el país. Con estos datos, Nicaragua acumula de manera oficial 11.735 casos confirmados y 200 muertes a causa de la pandemia. La parroquia San Ramón Nonato de la diócesis de Matagalpa suspendió la solemnidad en honor a su santo patrono que estaba programada para este día debido a los devastadores estragos que ha causado la pandemia de COVID-19 en la iglesia y el pueblo de Nicaragua. La parroquia invitó a los fieles a unirse en oración desde sus hogares y participar de forma virtual en la Eucaristía. La decisión se da a conocer un día después del fallecimiento de un sacerdote en el municipio de Muymuy y va acorde a la solicitud de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien pidió suspender las aglomeraciones para evitar la propagación del coronavirus. La vocera del régimen Rosario Murillo continúa negando la emergencia sanitaria en el país. La vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega llamó terroristas pandémicos a los medios de comunicación y médicos que informan sobre la situación del COVID-19, a pesar que las denuncias de la población y los reportes de sus instituciones confirman el repunte de casos. Murillo guardó silencio ante la alerta y prefirió advertir que les llegará el mal a quienes se refieran a la pandemia. Se hace terrorismo comunicacional con el tema del COVID. Eso es imperdonable. Es acrílego. Eso es atentar contra el amor a Dios. Estar todo el tiempo inventando, deseando. Ya quisieran, ya quisieran, cuando hablan de tantos países y sobre todo los países donde hay procesos de dignidad, de soberanía, cultura de dignidad y de soberanía, empiezan a divulgar, empiezan a mentir, empiezan o siguen o pretenden seguir con un terrorismo injustificable e imperdonable. Estados Unidos denunció el arresto arbitrario de Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción Banpro, quien se encuentra detenido desde el 15 de junio, acusado recientemente por el supuesto delito de conspiración en perjuicio del Estado de Nicaragua, en medio del incremento de la represión gubernamental. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado indicó que el encarcelamiento del banquero parece un intento desesperado e inhumano de intimidar a las instituciones financieras que están cumpliendo con las sanciones internacionales aplicadas al círculo de la pareja presidencial. La denuncia del país norteamericano es parte de la campaña Presos por qué, que cada día visibiliza a un preso político del régimen. El informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, confirma que Nicaragua será uno de los países con peor desempeño al cierre de este año, con un 2.5% de crecimiento en relación al año anterior, por encima de Cuba, Haití y Venezuela. La Cepal señala que las elecciones presidenciales imprimen un elemento de incertidumbre al pronóstico, considerando que la polarización social y política puede representar un obstáculo para la plena recuperación y la estabilidad del país. Para 2022, también se prevé un decrecimiento del PIB. El documento indica que América Latina crecerá 5.9% este año y la economía mundial un 6%. El informe enfatiza que mientras el virus del COVID-19 tenga una alta circulación a nivel mundial, la recuperación no está asegurada, ni siquiera en aquellos países que han logrado una alta tasa de vacunación. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga finalmente lograron comunicarse con sus familiares, derecho que no le permitió la dictadura de Daniel Ortega desde que fueron encarcelados a inicios de junio. Parientes de los tres aspirantes presidenciales confirmaron que la visita duró apenas unos 10 minutos, sin embargo, señalaron que los detalles de la situación los estarán dando a conocer en las próximas horas. Hace cinco días, el régimen acusó a los precandidatos por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio de la sociedad y el Estado nicaragüenses. Conversamos sobre este tema con el abogado Juan Carlos Arce, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. En primer lugar, estamos ante gravísimas violaciones de derechos humanos. Es decir, estamos hablando de la configuración de desapariciones forzadas. Es decir, lo que hoy pasó, eso debió haber pasado desde un primer momento. ¿Me explico? Desde un primer momento, las familias debieron haber accedido a sus familiares. No solo las familias, sino también los abogados, porque aquí es cuestión de garantizar el derecho a la defensa que tienen las personas que están en este momento privadas de libertad y sujetas a procesos que son marcados con mucha arbitrariedad. Yo quiero también destacar, Gabriela, la crueldad de este tipo de acciones. Es decir, estamos hablando definitivamente de tratos crueles e inhumanos. Es decir, tener aislados a los presos políticos. Y me refiero a todos ellos, me refiero a los más de 140 presos. Y especialmente a estos, a este último grupo que ha sido detenido a partir de mayo, finales de mayo, junio y en estas últimas semanas. Tenerlos aislados, cuando incluso ya están sujetos a un proceso, bueno, que ya sabemos que es un proceso que no cumple con ninguna garantía. Ellos, en todo caso, deberían estar o debieron haber sido trasladados a un sistema penitenciario con lo que eso implica. Es decir, la visita de la familia, la visita de los abogados, porque están en un proceso penal en donde se debe de garantizar las garantías judiciales. Nada de eso ha ocurrido. Lo que ha ocurrido hoy es una suerte como de concesión, ¿verdad? Del régimen no se da en el marco de un procedimiento que ya está definido. Porque el procedimiento ya está definido en relación a las visitas de los familiares, en relación a dónde debería de estar una persona que ya está sujeta a proceso penal, en relación al tema del acceso a los abogados. Eso ya está definido, pero no se está dando. Y se dio hoy con tres personas, con Juan Sebastián, con Félix y con Arturo Cruz, creo. Y el resto, ¿qué ha pasado con el resto? Y algo que a nosotros nos llama la atención también es que en el comunicado de la Fiscalía dice que ellos están cumpliendo con el Código Penal, con la Constitución Política, a reconocerles pues a estas personas, a esos presos políticos, aspirantes presidenciales, el derecho de tener comunicación y visita de familiares. O sea, todavía dicen de que están cumpliendo con la ley. Sí, definitivamente son declaraciones que afortunadamente están escritas en comunicado, que te dejan en evidencia sin duda alguna lo perversos que son, ¿verdad? Es que estamos ante instancias que han sido totalmente corrompidas, pervertidas y desnaturalizadas, totalmente desnaturalizadas, en el sentido de que el judicial, por ejemplo, debería estar garantizando el acceso del abogado, el acceso de la familia. Es decir, no es el Ministerio Público, porque ya ellos en todo caso han sido acusados, si no me equivoco, Juan Sebastián, Arturo Cruz y Félix Maradiaga han sido acusados. ¿Qué significa eso? Cuando ya sos acusado pasas a la jurisdicción del judicial, que es el que debe garantizar no solamente el proceso, sino también tus derechos dentro del proceso y el judicial. Lo que ha hecho únicamente es garantizar la aplicación de las medidas de las recientes reformas, ¿no? Por ejemplo, la reforma al Código Penal, la de los 90 días. Es decir, ellos han sido muy eficientes. Todo el sistema está coludido, está pervertido, está desnaturalizado, alejado completamente de la constitución política, del Código Penal, del Código Procesal y de los cuerpos normativos en donde se establece cuál es el procedimiento, ¿verdad? Y de ninguna manera como defensores de derechos humanos podemos interpretar que aquí se está cumpliendo la ley. No, simplemente esto fue una concesión cruel todavía porque estás hablando de 10 minutos. Hay personas que tienen que más de 80 días de estar detenidas y les han permitido únicamente 10 minutos. O sea, ahí hay mucha crueldad y evidentemente esto obedece también a la presión de la reciente audiencia. La Corte habló, ¿verdad? Y las diferentes instancias, tanto de la Comisión Interamericana y las distintas instancias de los sistemas de protección, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, han hablado en ese sentido y han demandado que se respeten los derechos humanos de estas personas. Y no solo eso, han demandado la libertad. Esto que ha pasado también es un poco la presión internacional y lo que hacen ellos es un poco ceder. Ceder mínimamente, pero de ninguna manera se alejan a los estándares en relación a que son muy graves, que son graves violaciones de derechos humanos. Esto constituye también una especie de tortura. Claro, han estado aislados. Después de 90 días prácticamente les han permitido ver 10 minutos a sus familiares. Habría que ver el contexto, las circunstancias en las que se vieron. Seguramente había recuarto policial, es decir, no había la posibilidad de poder hablar. Yo creo que ni otros regímenes como el sudafricano, con Nelson Mandela y con otros presos políticos, hacía eso. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de la situación de los aspirantes presidenciales encarcelados por el régimen. Y estas son sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Eso es nada más una fachada de ellos, para decir que no se violan los derechos humanos, que no se le están violando los derechos a los presos. Eso es lo que están haciendo. Bueno, solo tuvieron la prueba de vida, pero no creo que en 10 minutos hayan podido saber su estado completo de salud, tanto mental como física. Eso es como un remedio, como una burla para los familiares. El gobierno no tiene ninguna muestra de buena voluntad con ese acto que hizo. Yo creo que, como siempre, conociendo lo conspirador que es el gobierno, lo conspirador que es la asamblea y lo viciado que está el sistema judicial, yo creo que además de una manera de, digamos, aplacar las miradas de la prensa internacional y de la presión de los gobiernos internacionales, es también una manera de estarle diciendo a sus pocos seguidores que ellos son un gobierno democrático, que a pesar de que son supuestos criminales, le dejan a la familia ver a sus presos. Démosle gracias a Dios, porque al fin podemos ver esas caritas que no sabíamos si vivían o no vivían. Aunque sea en las fotos, están ahí, me imagino que sí viven. Que no sabemos en qué condiciones, pero que están vivos. Y que al fin dejaron, permitieron poder verlos tan siquiera un poquito. Me imagino que cuando los vieron, la gente no sabía si estaban viéndolos o era un sueño. Porque esto es duro para la familia, muy duro. Así hay que hacer con los demás, porque faltan más presos políticos que hay que demostrar si están vivos o golpeados. Como Lester Alemán y el otro muchacho, Max Jerez. A estas alturas ya deberían de estar libres, pero por lo menos, verdad, ya se pudieron ver su rostro. A los hermanos, verdad, que están detenidos y espero, verdad, que sean libres pronto, lo más pronto posible. Con esta presión y ya que por fin, pues finalmente se les permitió en que sea 10 minutos, ¿cree que sean liberados en algún momento? En algún momento los presos políticos tendrán que ser liberados porque no existen argumentos legales, no hay asideros de ningún tipo y evidentemente para el gobierno son meras cartas de negociación o monedas de cambio, como querramos llamarlo. Evidentemente en algún momento tendrá que liberarlos. La presión internacional y la presión interna también es fuerte. Estamos claros, la población yo creo que está clara de que estamos ante grandes injusticias, fuertes, muy fuertes injusticias y muy claras. Entonces tendrán que ser liberados. ¿Cuándo? No lo sabemos, verdad. Pero eventualmente tendrán que ser liberados y eso no significa que no tendrá que perseguirse, juzgarse a las personas que se prestaron a estas violaciones de derechos humanos. Recordar que la constitución política establece en ese sentido que los funcionarios públicos son responsables de los daños que causen, incluso con sus bienes patrimoniales, son responsables. Y aquí tendrán que haber sanciones a todos los funcionarios que se prestaron a hacer estas arbitrariedades. Porque me imagino que también ellos están violando el derecho internacional, además de la constitución política del país. Sí, claro. Hay violaciones a diversas convenciones. Son claras violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las distintas normas en ese sentido. La Declaración Universal de Derechos Humanos ya ni se dio. Para finalizar, pues también sus palabras acerca de que el día de hoy fueron acusados por el mismo supuesto delito de conspiración contra la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua. María Fernanda Lanza, el periodista, cronista Miguel Mendoza y también el aspirante Miguel Mora. ¿Qué opina usted acerca de estas acusaciones después de pasar también varios días encarcelados? Estos procesos son arbitrarios, no tienen asidero legal, no tienen ningún sustento legal y responden a una fabricación de expedientes judiciales que evidentemente ni siquiera se hacen en el Ministerio Público. Son una orientación directa de la Presidencia de la República. Tarde o temprano también tendrán que ser liberados porque son claramente presos y presas políticas. Bueno, muchas gracias. Muy amable. A usted. Cuídese. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En las redes sociales circula un video de un aparente fanático sandinista, identificado como Rolando Gómez, del departamento de Río San Juan, quien vestido de pañoleta y boina rojinegras, reclama que sus cartas y videos no llegan a las manos de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según él, debido a la red de corrupción que existe en la Secretaría del Frente Sandinista, el seguidor suplica a Ortega y Murillo que lo escuchen y se reúnan con las bases porque hay mucha inconformidad con el trabajo de varios funcionarios y en particular con la del alcalde del municipio de San Carlos, Johnny Gutiérrez. Así lo expresó. Es una presión delincuencial que existe aquí y que ejerce la Procuraduría. Recuerde que, mire, compañeros, nos cuesta esta causa. A ustedes les cuesta bastante y a nosotros también. Creemos que tenemos muchos problemas, pero no es problema esto. Pequeño problema de la gran patria grande. Miren esto. La Procuraduría de la República y sus lacayos. Pablo Morales Solín, de quien tenemos información, de robo que hizo en el departamento de Carazo, hermano. ¿Cómo va a tener esa gente rodeándose de eso, hermano? Miren, ayúdenos, por favor, que nosotros necesitamos en Río San Juan levantar, así como dijo usted el día de ayer, la chanchita, la vaquita, levantar limpines, levantar la economía en nuestro país. Es lo que nosotros queremos. No hay fuentes económicas aquí. ¿Por qué? Porque no dejan, no dejan. Ni trabajo le dejan a la gente. Mire, por favor, haga una revisión exhaustiva y se dará cuenta. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.